buenos días tengo una pregunta quieres tener unos procedimientos exitosos para el día de un examen final hola soy llama de yamamoto spanish language solutions y esto es llama culture ok entonces bueno aquí los va estos son mis procedimientos exitosos para el día de un examen final ok muy bien vamos a comenzar paso número uno el diseño del salón damas y caballeros el diseño del salón los pupitres ponlos en un diseño diferente que no sean filas se creativo por ejemplo en una forma espiral a la verdad les voy a enseñar este es mi salón y si lo ven comienza aquí la fila los pupitres van dando vueltas los de hasta afuera y luego aquí hasta afuera y luego va van a ver va entrando aquí a estos no a esos no voy a levantarla pum este pupitre se supone que va para acá y luego gira y luego gira y luego pum ok ese es el ese es un diseño diferente de de salón como mencionó pueden pueden hacerlo en forma de una equis pueden hacerlo en forma de 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 muchas cosas usualmente cuando lo hago trato de que haya que sea algo diferente ok como dije ser creativo dependiendo del tamaño dependiendo de lo que ustedes puedan hacer ok que lo que hace este este diseño de de salón rompe la monotonía ok entonces imagínense llegan todos los niños y se sientan en los salones con con puras filas rompe la monotonía ok factor asombro para los estudiantes si cuando llegan ellos lo primero que pasa es de que lo ven y dicen wow que está pasando aquí donde nos sentamos yo le digo eh siéntese donde quieran nomás nos encariñen y no se pongan cómodos porque probablemente los voy a cambiar este esta técnica o esta estrategia la aprendí mi primer año dando clases y se la aprendí del coach Rosales llegué un día y él estaba flotando a mi salón llegué un día y y eran finales y vi que todos los escritores estaban por todos lados y le pregunté oye que está pasando ah es que esto ese es el diseño que yo uso para exámenes finales para que no se copien bueno es la verdad no se copian cuando están así esta estrategia yo la usé en Crosby High School y la directora Frank me alabó en frente de todos todos mis compañeros o más bien alabó alabó esta estrategia en frente de todos mis compañeros yo me sentí me sentí bastante especial y así como que tengo algo aquí que que ustedes no sabían pero bueno aquí está bueno ahí está muy bien bueno es el número uno el diseño del salón hazlo 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 diferente el número dos no quiero tardarme mucho el número dos repasa el examen ¿sí? antes de entregar el examen aquí está el examen antes de entregar el examen repásalo úsalo físicamente repasa algunas preguntas con los estudiantes ¿sí? o sea puedes pasar o sea no se los des eso es antes de entregarlo tú lo tienes aquí ellos no saben cuáles son las preguntas y tú puedes repasar a ver vamos a ver ¿cómo se dice azul? ¿ok? en español o en francés o en lo que sea o ¿cómo se dice esto? o puedes repasar o puedes repasar todo el examen pero no a fuerzas en orden y más bien ellos no van a saber si tú lo estás pasando si lo estás repasando en orden pero sí ayuda a que a que los estudiantes como dice aquí sean exitosos al tomarlo es un último repaso antes del examen y también es una estrategia que a mí me enseñaron para ayudarle a los estudiantes a poder saber lo que está pasando ¿sí? dices no deberían tardarse más de 25 minutos hacer de hecho con reloj en mano pongan pongan su su teléfono pongan una alarma y si suenan los 25 minutos pues ya deberían de parar ¿ok? recuerden tienen dos horas para tomar ese examen final también esto ayuda para que no haya tanto tanto tiempo de ociosidad después de que terminen el examen ustedes saben que hay niños o los exámenes no son lo suficientemente laboriosos para estos estudiantes o para algunos estudiantes y tienen casi como una hora una hora y media porque hay algunos que llegan o otros que tienen una hora de ociosidad entonces ¿qué es lo que pasa? entonces los estudiantes empiezan a pueden comenzar a hacer problemas de conducta esto lo que hace es elimina ese problema porque están usando estamos usando el tiempo del examen para poder repasar y luego al final quedan como si lo haces bien deberían de quedar tan siquiera como 30 o 20 minutos resto en lo que es el tiempo para tomar el examen ¿sí? esto ayuda muchísimo otra vez en conducta porque no se no se están volviendo locos por todos lados ¿sí? ya terminaron el examen y les queda muy poquito tiempo para poder andar de ociosos y ahí les va la analogía deportiva de fútbol americano es entre más tiempo tienes a tu ofensiva en el campo igual a que menos tiempo tienes a la otra ofensiva en el campo ¿sí? por ejemplo lo que quieres es que ellos estén trabajando y que ellos tengan menos tiempo de estar de ociosos lo que puede incluir estar gritando lo que sea molestando a los otros salones que estén molestando a los otros salones mientras que ellos estén tomando exámenes ¿ok? vamos a la próxima leer su ensayo ¿ok? en mi clase nosotros los estudiantes escribieron un ensayo durante todo el año durante todo el año que incluye todas las preguntas que incluye todas las preguntas o más bien todas las respuestas que ellos han contestado todo este año entonces en cinco minutos o más bien ellos lo agarran lo leen en voz alta ahí en su escritorio parados vamos a ahí está ok en voz alta ellos lo leen bla 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 ¿sí? ah y básicamente reparan todo lo que hicieron repasan todo lo que hicieron en el año en un ensayo ¿ok? entonces esta persona escribió trescientos cincuenta por dos quinientos palabras y no debería tomar más de cinco minutos a leerlo solamente una vez y ya cuando terminan ya se los dan cambiar a la gente puedes cambiar a la gente si tú sientes que alguien tal vez potencialmente pueda cambiar o pueda copiarle a otra persona o que estén si se puede cambiar antes de que entreguen el examen ¿sí? eso o como dije eso evita que copien y el razonamiento es este no es que no confíe en ti pero no confío en ti y todo el mundo se ríe bla 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 pero ya los cambiaste y ellos saben que que no que uno está poniendo atención ¿ok? en mi salón con estas estrategias que tengo la gente no copia y está muy difícil porque uno está viéndolo y también la manera que están los estudiantes viéndose es casi como un reto de que a ver van a poder copiar o no entonces yo no he visto que se copien retroalimentación ¿ok? entonces antes de entregarles el examen les entrego las scantrons que son estas ¿sí? o ustedes pueden entregar una hoja separada y tienen que contestar la siguiente pregunta ¿ok? tienen que contestar la siguiente pregunta en la parte de aquí la cual es escribe cinco cosas que te gustaron de esta clase ¿sí? son cinco cosas que ellos pueden escribir sobre lo que les gustó este año sobre tu clase y la razón por esto es que es bueno saber qué funcionó y esto toma un minuto en hacer ¿ok? vamos a ver si y se impresionarán en las cosas que los niños ven y las cosas que algunos niños dicen ah no esos no están haciendo no están haciendo nada van a ver las cosas que ellos así si les ha gustado hacer y y es bueno saberlo ¿ok? para poder hacerlo el próximo año para que sepas qué es lo que está pasando y también ayuda a reforzar lo que uno está haciendo ¿no? y lo que ha funcionado es lo que a mí me encanta lo que ha funcionado y es bueno leerlo es bueno leerlo muy bien el comienzo del examen aquí está el comienzo del examen no comiencen con el audio ya sé que por ejemplo aquí las primeras dos partes son las las de las auditivas y todo el mundo siempre comienza ok vamos a comenzar con el audio no 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 yo lo que hago es espero les digo a los estudiantes ok ya terminamos de repasar y todo eso comiencen con la primera pregunta comiencen con en este caso con la número 11 y cuando yo cuando suene suene bueno cuando yo les diga vamos a hacer parte A y parte B ok ¿por qué? bueno la razón es esta que hay veces que que hay muchos algunos estudiantes llegan retrasados y no quieres estar repitiendo la parte auditiva otra vez y otra vez y otra vez y otra vez entonces como 10 15 minutos después del repaso los niños están estudiando y luego ya cuando suena la alarma porque pone uno la alarma de su teléfono ya cuando suena la alarma pum ya es cuando uno ya le dice ok niños bueno el chiste es este les hago una broma a ellos cuando suena la alarma les digo ok eso fue todo lo que pudieron hacer lo pudieron hacer ya entreguen los exámenes y la cara de oh que pasó que pasó los agarras a la primera vez y se ponen así como que no fue suficiente luego ya no estoy bromeando entonces ya todo el mundo ya se relaja y se ríe y ya hacemos la parte auditiva pero eso es 10 minutos después de que hayan comenzado el examen ok no se comienza con tal la próxima estrategia es ah en cuestión de ir al baño en cuestión de ir al baño damas caballeros lo que yo hago los estudiantes no deben pedir permiso para ir al baño si está el pase para ir al baño pueden ir como digo ellos son los responsables de su tiempo ellos son los responsables de su tiempo entonces ellos saben que es lo que hacen a qué hora van al baño cuánto se tardan en el baño ellos están acostumbrados a este tipo de examinaciones porque hay exámenes estatales el SAT y el SAT también hacen lo mismo entonces es algo que están acostumbrados igualmente cuando tenemos trabajo independiente en el salón usualmente les digo hey no me tienen que decir a mí no me tienen que preguntar si quieren ir al baño solamente vayan pero es su tiempo ustedes saben es su calificación y una de las cosas aquí en la retroalimentación que ellos escriben ellos a ellos les encanta esa libertad y pongo libertad entre comillas porque ellos saben lo que están haciendo entonces a ellos les encanta esa libertad poder ir y venir o ir a tomar agua ir a relajarse ir a luego regresar a poder trabajar música en el examen final a veces lo que hago bueno no a veces lo que he hecho es poner un fondo musical pero música ligera con volumen muy bajo y a los estudiantes les dice que si les ayuda cuando es la parte auditiva obvio se apaga la música se para la música y y el ejemplo que uso para de música es son los Gypsy Kings o música de guitarra muy muy ligera lo pongo en el en el fondo y ellos escuchan bueno lo pongo y ellos se concentran y si le pregunto a los estudiantes hey les molesta lo pongo un poco más bajo si quiero saber lo que ellos ellos dicen y si le dicen no no es que no usualmente los estudiantes quieren trabajar con música pero algo ligero algo que si les pueda ayudar ok entonces lo pongo y pues ha resultado ya ha terminado a ver vamos a ver ok ya estamos ahí ya ha terminado el examen qué hacer bueno se les dice oye sabes qué aprovechen el tiempo para estudiar para otro examen pueden usar sus teléfonos siempre y cuando no estén molestando o su música esté muy alta o lo que sea y si solamente si todos han terminado que ya todos los exámenes se han entregado pues jugamos el Nintendo Wii o jugamos un juego de mesa o pueden jugar juegos de mesa o están sus teléfonos como ya mencioné y esto otra vez reduce el problema de conducta que hay con los estudiantes en cuanto terminan en vez de como los otros salones donde están gritando y están haciendo todos estos ruidos aquí el el enfoque es en en estar divirtiéndose pero un poquito más colaborando entre ellos mismos y no están tan no están tan bullosos porque otra vez con la bulla se pueden pueden haber problemas de conducta que se pega que alguien le pega a otra persona que empiezan a ya están listos para irse para verano y hacen cosas no muy juiciosas ok para mí me ha funcionado que reduce el problema de conducta y estos son estos son mis procedimientos exitosos para el día de un examen final ¿sí? ahí lo ok otra vez soy Llama de Llama Spanish Language Solutions y esto fue Llama Culture y antes de terminar si usted primero quiero mandar saludos a a nadie porque ahorita es muy temprano pero sí quiero mandarles saludos a todos los profesores y a todos los padres que van a tener a sus hijos ahora para verano si se puede si se puede ok si se puede no 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 se vayan a educar ok si se puede pueden sobrevivir el verano comentarios si tienen comentarios preguntas sugerencias por favor pónganle aquí abajo en los comentarios por favor si les gustó pues obviamente toquen like compartan el video o sea páselo para gente que que ustedes piensen que sí lo necesiten ya saben cuál es mi canal de youtube es java culture si ustedes tienen un una un canal y necesitan subtítulos para su canal en español o inglés mándenme un mensaje y sin más por un momento disfruten sus vacaciones y si tienen tele si tienen tele ahí están si si